¡Cuba! 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 Quiero bailar la salsa, quiero cantar en el detalle, como amor a Dios. Quiero bailar la salsa, me va a cantar su pecho, me va a cantar tu pecho. Cuando el aire se empotó, se me va a cantar tu pecho. Tu rezo en la emotion, tu rezo en tu pecho. Y yo soy, soy y yo soy, y yo soy. Y yo soy, y yo soy, y yo soy. Voy a cantar tu pecho. Voy a cantar tu pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!